Diputado, ¿cómo estamos? Muy bien. Bien, bienvenido. Gracias. Todo en orden. Muy bien. ¿Qué debate estéril tenemos en Argentina, no? Escuchaba tu editorial y digo... ¿Podés coincidir o no, eh? No, no, iba a decir que me quitaste muchas de las palabras que si me hubieras preguntado te hubiera dicho. Digo, la Argentina es un ejemplo en materia de juzgamiento, en materia de haber tratado el tema. La Argentina es un país, nuestro país es un país que tiene que cicatrizar sus heridas, que tiene que poder mirar hacia adelante, que tiene que poder encontrar políticas de Estado, que tiene que poder aprender, que tiene que poder llegar a la verdad, a la memoria, a poder mirar hacia adelante. Pero algo nos lleva a pararnos en un lugar que nos impide o que nos tapa el horizonte como país. Entonces, digo, de lo que debe ser una marcha para que no nos vuelva a pasar nunca más una cosa así, para que se llegue a la verdad, para que sea condenado a fondo en todo este tema horroroso que nos pasó, termina quemando la imagen de un presidente, un presidente electo por el 56% de los votos, un presidente que tiene sus ideas, tiene su visión, que la pone arriba de la mesa. Pero, ¿por qué si no sos de ellos tienes que ser las imágenes que hubiste con los carteres? ¿Por qué? Tal cual. Y eso se trasladaba... Si no pensás igual, no es que si no sos de ellos. Claro. Porque todos creemos verdad. Todos creemos que el que asesinó es un asesino. Y todos creemos que el Estado tiene mayor responsabilidad absolutamente. Digo, ¿por qué? ¿Y ese antagonismo vos lo sentís también en el debate de diputados, por ejemplo? No, totalmente. Lo dije el día uno. Lo dije el día uno cuando yo sostuve que había que aprobarle el DNU al presidente. Por más que el DNU fuera enorme. ¿Por qué? Porque tenía muchos de los temas que vivimos trabados burocráticamente. Nuestro país está empastado, está trabado. Entonces, un presidente que te plantea una reforma en la que uno puede coincidir en muchísimos de los temas. De regulación, de burocratización. Reforma laboral. Reforma laboral. Yo le digo, ¿quién no está de acuerdo en tener unos nuevos mecanismos, formas y modos de contratación? ¿Quién no puede estar de acuerdo con una ley fallida, que es un desastre, que es la ley de multas, que multiplica las indemnizaciones al hartazgo? Mirá, uno como contador público, te diría, la ley dice un salario por año trabajado el mejor de los últimos 10 años. Es decir, el que más valor tiene de los últimos 10 años. La ley de contrato, claro. Exactamente. Más, preaviso y vacaciones no gozadas. Explícame como algo que vale, para dar un ejemplo, 10 termina 100. Explícame qué pasó. Bueno, la ley fallida, multa. Entonces vos decís, ¿cómo no votarlo? ¿Para qué? Porque ¿sabés qué es lo que creció en nuestro país? La informalidad. Nosotros somos un país con una altísima informalidad. Cosa que no pasa en otros países del mundo. Y eso derrama en toda la economía. Se dice que derrama en los jubilados. Entonces los jubilados, como no hay más activos, el pasivo tiene un problema, las cajas es deficitaria. Entonces vos tenés todos estos problemas que hay que resolver una vez por todas. Ahora Santilli, cuando mi ley asumió, dijo, la clase política no va a pagar el ajuste, perdón, la casta va a pagar el ajuste, no el pueblo. Sin embargo, bueno, estamos a 104, 105 días de asumido mi ley, donde, bueno, el pueblo está viviendo. ¿Pensás que el pueblo lo va a tolerar? Lo está tolerando y lo está tolerando porque se cansó del relato. Viste como decía un diputado, o sea, dato mata relato. ¿Cuál es el dato? El dato es que los últimos cuatro años fue el gobierno más inflacionario de la democracia quitando la hiperinflación. El dato es que el año pasado la Argentina fue el país con más inflación del mundo. El dato es que hay 20 millones de pobres. El dato es que los chicos no aprenden en las escuelas. El dato es que no vivís más seguro, que vivís más inseguro. El dato es que hay más informalidad, no hay más formalidad, o sea, no hay más trabajo formal, hay más trabajo informal. El dato es que los argentinos que trabajan, que tienen trabajo, hay un 20% que son pobres, los que tienen trabajo formal, y de la informal, muchos más. Entonces, ese es el dato de la Argentina, que vas a un hospital y no te atienden. Entonces, el dato terminó matando al relato y la sociedad botó un cambio y dijo, démosle una oportunidad a alguien que dice, haciendo lo mismo que hacían todos, vamos a tener el mismo resultado. Voy a hacer algo distinto. En definitiva, yo te diría, para muchas de las preguntas que cualquiera puede hacer, hay que seguir al mundo. ¿Cómo hizo el mundo? ¿Cómo hizo el mundo en lo criminal? ¿Cómo hizo el mundo en lo laboral? ¿Cómo hizo el mundo en la justicia? ¿Es rápida o es lenta? ¿Llega a tiempo o no llega? ¿Cómo hizo el mundo en las reformas jubilatorias? Sí, pero también hay países del mundo que han salido adelante con un grado de intervención del Estado. Digo, ¿vos sos partidario de que el Estado se tiene que retirar de todo en la Argentina? Bueno, ahí hay un libro que escribí respecto a la materia. Es Capitalismo versus Capitalismo, te diría Michel Albert, Francia, donde discute el capitalismo americano, del derrame, versus el capitalismo renano, el europeo, donde el Estado tiene un rol. Palanca motorizadora de la economía, fija reglas. Y esas reglas las hace... Pero bueno, ese Estado es el que tiene que fijar las reglas. Y la regla significa, para exportar o para importar tenés una regla, no tenés un funcionario. Para los impuestos, hay que bajar la carga fiscal, no aguanta más la Argentina. Yo digo, ¿por qué un auto vale el doble acá que en otro país del mundo? Sí, no, en Chile sale más barato. Centralmente la carga fiscal, lo está diciendo mi ley desde el día uno ahora. Primero tiene que estabilizar, ordenar las finanzas, ordenar el Banco Central, y a partir de ahí empezar una reforma fiscal a la baja de impuestos. Pero esto es lo que hay que hacer. Ahora, si no ordenás una cosa, tampoco podés llevar a la otra. Chicos. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Me quedé pensando en tu apoyo al DNU. Sí. Y te pregunto, ¿cuál es el rol entonces que tiene que tener un Congreso? Porque en el decreto de necesidad de urgencia hay una enorme cantidad de cosas que el Congreso estuvo en condiciones de tratar y eventualmente el Presidente eligió, en función de la representación que había en el Congreso y que no le iban a acompañar o presumía que no iba a tener los votos para buena parte de esas decisiones, que son muchas y muy variadas, eligió ir por el decreto de necesidad de urgencia. Te pregunto entonces, ¿cuál es el rol del Congreso? Y si eso nos generaría un precedente inverso, gana una elección, un gobierno próximo que no es de gusto, digamos, de quienes hoy avalan el decreto de necesidad de urgencia y tendrían que acompañar la idea de gobernar por decreto. Lo precedente ya existió. Lo precedente desde 1983 a la fecha. Nunca de estas características tan vasto y tan profundo, casi parecía una reforma constitucional. A ver, lo que vos quieras. Pero esto ya es desde 1983 a la fecha. Nunca el Senado rechazó un DNU. Nunca. Pero nunca se había presentado un DNU así. No, pero está bien. Si es el condicionamiento, vos creés que no estamos en emergencia? Yo creo que la Argentina es un paciente en coma farmacológico. Todos creemos que ya zafamos de la hiperinflación, ¿no? Todos creemos eso. Yo no creo eso. Yo creo que hay un gobierno que va despacio, que va haciendo lo que tiene que hacer, que gobierna, que pidió ayuda y apoyo entrando sin gobernadores, sin intendentes, con una minoría importante. Entonces, fijó una base de reforma que es la que está convencido, y te diría en la inmensa mayoría, yo estoy convencido, digo, de regular, de burocratizar, hacer un Estado eficiente, porque no es no Estado. Es un Estado que te brinde salud, un Estado que te brinde educación, que te brinde seguridad. Ahora, el Estado empezó a hacer tantas cosas que se olvidó de la seguridad. Se olvidó de la seguridad. Pero entonces, vuelvo, ¿cuál es el rol del Congreso en una decisión tan grande, tan profunda? Yo creo que, primero, creo que quiero decirte algo. El Congreso debió haberle dado una ley. El Congreso había acordado de esos 669 artículos, 334, 335. En general. En general. ¿Qué pasó en particular? Bueno, pero yo no... Pero yo no... Que fue impericia del jefe de bloque. No, pero... Para echarse las culpas, viste, Mariano, como es. Es culpa de tal, es culpa del otro. Si hubiera sido menos. Yo lo que digo es, cuando vos tenés una decisión política, de que de 1983 a la fecha, todos los gobiernos tuvieron una primera ley, los peronistas salieron los radicales, los radicales, los peronistas, los peronistas... Y 330 tuvo 144 votos. Entonces digo, ¿qué pasó? Después empezás el inciso, el inciso del inciso. Y bueno, entonces, viste. Entonces, ahí terminás donde le arrazó a un gobierno que te dice, bueno, es que hay muchos que no quieren cambiar. ¿Eso justifica el Congreso? ¿Cuánto hay de realidad con eso? No, eso no justifica el Congreso. Yo lo que digo es, para mí el rol del Congreso es importante, hay que entender en el nivel en el que estamos, hay una emergencia. Está claro que estamos en una necesidad de emergencia en nuestro país. Y también está claro que el Congreso discutió. De 669 artículos, lo llevó a 330 y pico. Esa discusión, que es el 50%, ¿no? Un poquitito, el 55% dio un visto bueno al 55% de esa ley Omnibus. ¿Qué pasó en el medio? Y bueno, entonces después empiezan los tironeos. Y cuando empiezan los tironeos, terminan mal las cosas. Y vuelvo a algo, vuelvo a algo. Porque cuando vos lees la ley Omnibus y lees las reformas que son estructurales, como vos bien estás planteando, y estamos de acuerdo, ¿y cómo no vas a estar de acuerdo? ¿Por qué no vas a estar de acuerdo? ¿Y ahora hay una nueva ley bases? ¿O esta ley bases ahora que dicen que van a mandar con distintos capítulos? Ahora hay una ley, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández tuvo nueve emergencias. El presidente Millet pedía nueve emergencias, no pedía más que Alberto Fernández. Ahora el nuevo borrador es cuatro emergencias y facultades delegadas por esas cosas. Entonces digo, yo escucho a muchos de otras bancadas que recibieron todos esos DNU. De hecho, modificaron o introdujeron la ley de DNU que tiene que ser rechazado por las dos cámaras. Antes no era así. Los DNU tenían que ser aprobados por las dos cámaras. Ahora tienen que ser rechazados por las dos cámaras para que no tengan validez. Imagínate para qué lo hicieron. Porque el Senado siempre lo contenían. Tenían la mayoría. Entonces, al tener siempre la mayoría del Senado, bueno, son las reglas. Digo, ahora, hay mucho por reformar en nuestro país porque no estamos bien. Hay un presidente que pone arriba de la mesa, démosle instrumentos, démosle herramientas. Con esas herramientas juzguémoslo después. Juzguémoslo en todo caso. Santilli, ¿y el tema del estilo que imprime el presidente? Digo, desde el minuto cero, redes sociales, likes, reposteos, confrontación con los diputados, con los gobernadores. Mirá, es el estilo. Es el estilo, tal vez, que lo llevó a ser presidente, ¿no? Uno, a nosotros nos hubiera gustado ganar. Claro. Pero salimos terceros. Claro. No, porque si no, con su estilo, con su forma, con su modernidad, tal vez, lo llevó a ser presidente. Entonces, una vez que la ciudadanía lo eligió, nuestro deber, es lo que nosotros creemos, es ayudar, darle herramientas. Ayudar a que esas herramientas, en mi caso, sigan al mundo. Sigan el ejemplo del mundo que funciona, no el ejemplo del mundo que no funciona. Nosotros, a veces, los argentinos, buscamos los ejemplos del mundo que no funciona, ¿no? Para hablar de Venezuela, para hablar de otros países, a lo que los argentinos tienen nada que ver. Nada que ver. Ahora, Diego, ese acompañamiento, ¿tiene algún límite en el sentido de hasta cuándo se puede, si se quiere, cortar la paciencia? Porque en las negociaciones que usted mencionaba, la ley ómnibus, lo que era también la cuestión fiscal, hubo un tironeo muy fuerte entre la Casa Rosada, los gobernadores del PRO, los gobernadores de la UCR, al punto tal de que demandaron que esté mi ley en la mesa para que lo que se negocie tenga validez. Y eso generó un cansancio en ambas partes. ¿Hasta dónde ves vos que si mi ley sigue en esta lógica de que Franco negocia algo, pero yo por Twitter lo desautorizo, se puede seguir? Mira, nosotros tenemos que tener paciencia infinita porque los problemas son inmensos en nuestro país y de una gravedad extrema. Vos pensá esto. Si Argentina entra en un proceso de hiperinflación, estás hablando de 80% de pobreza. No hay salida. Es empujar a la sociedad a un lugar espantoso. Entonces, por ahí uno no lo entiende. Es gente que muere de hambre, gente que no tiene oportunidad, violencia incita como consecuencia de no poder vivir. Entonces, es un lugar del que no sé cómo volvés para reconstruir esa base. Entonces, la paciencia es infinita que tenemos que tener. Por el otro lado, mientras que sigamos los preceptos o las ideas que uno cree que son las correctas, que vuelvo a decirte, no creo que nosotros querramos inventar la pólvora, los argentinos. Creo que tenemos condiciones claras en nuestros recursos humanos, exportamos servicios al mundo, en nuestros recursos naturales, en el campo, lo que Dios nos dio de alguna manera como país para poder llevarlo adelante. Ahora, ¿por qué del otro lado de la cordillera 17 veces más exporta Chile? Tenemos la misma cordillera. Y con un territorio menos virtuoso que el nuestro, mucho menos. Eso iba a decir. Mucho menos tenemos una cordillera, si vos querés. Claro. Más virtuosa para nosotros. Totalmente. En Chile, vas a la exportación de carne. ¿Cómo nos pasa Brasil? ¿Nos compite Paraguay? ¿Vas a los cereales? Digo, yo siempre hablo de un caso. ¿Vos sabés que Don Mario, que es una empresa... La de cereales. De cereales. De semillas. Semillas, sí. De semillas. De Chacabuco. Don Mario produce... Hace las semillas para el 40% de las hojas del mundo. Mira. Su laboratorio lo tiene en Brasil, porque depende, el gobierno no puede traer insumos. Entonces vos no podés mejorar las cosechas en el mundo. Entonces, Don Mario, que es de Chacabuco. Claro, tiene su sede en... Tiene laboratorio en Brasil. Y vos decís, pero ¿cómo podés ser una empresa argentina, por familias argentinas? Bueno, y cuántos empresarios se fueron a Uruguay, ¿no? En los últimos años, ¿no? Tenemos que hacer que vuelvan, que se quieran quedar acá, que inviertan acá, que generan laburo formal. Diego, vos pensás que la recesión ya tocó fondo, o vamos a tener meses más recesivos, ¿no? Esta cuestión de si la economía se va a recuperar en B, si va a ser en L... Bueno, Dios quiera que se recupere en B, ¿no? En B. Yo diría que se recupere en B, sería lo ideal para cualquier economista, o para cualquier país. Yo creo que... Yo siempre dije, para mí el otoño es el reflejo central de la economía, pero me parece que tenemos un presidente economista, y tenemos un ministro de Economía que va en la dirección, y hay un equipo que trabaja en las variables, y yo lo escuchaba a Caputo hablar, a ministro de Economía. Y yo también creo muchas de las cosas que él decía, que él dice, en el sentido de... ¿En qué sentido? No, bueno, en marzo no van a poder, si no tienen las leyes, entonces yo digo, y mirá, está parado el gobierno. Un gobierno, que vuelvo a decirte, tiene una minoría de diputados, tiene una hiperminoría en Senado, no tiene... Porque nosotros cuando nos tocó gobernar, teníamos un acuerdo de un espacio donde tenía cinco provincias. Claro. Y teníamos una cierta cantidad de diputados que nos daba un número sobre el cual trabajar, a pesar de que éramos minoría, está claro, a pesar de que éramos minoría. Pero digo... Pero en ese momento Mauricio Macri eligió el camino gradual. Sí. ¿No eligió este efecto shock o este ajuste...? Fue esa autocrítica. Fue esa autocrítica. En su libro dijo lo que dijo, me equivoqué con la gradualidad. ¿Y vos consideras que se equivocó o no? Es que el nivel... No, yo creo que sobreestimamos la capacidad de poner de pie a la Argentina. Y cuando uno mira estos 40 jóvenes años de democracia, si vos ponés, arriba de la mesa y vos decís, che, todos los que se entraron en la decisión de Rivadavia fueron malos, le erraron, ¿qué pasó? No, bueno, tenemos un montón de problemas. Entonces no es tan fácil resolver los problemas de inflación en la Argentina. Por ejemplo, Israel resolvió su 500% de inflación, le tomó 4 o 5 años y hoy tenés una estabilidad en un país donde su producción es el talento, es la capacidad, es la tecnología, pero no tiene lo que tiene la Argentina, que son los recursos. Entonces digo, desde ahí fueron construidos. Nosotros tenemos que tener una política más de shock porque el nivel inflacional de nuestro país no aguanta más. No aguanta más. Martín. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Martín. Te corro el tema y te llevo a la seguridad, puntualmente a Rosario. Un debate entre la vicepresidenta Victoria Villarroel y parte del gobierno respecto a si los militares tienen que intervenir o no en Rosario. De hecho, Pati Saúl dijo que iba a enviar un competri proyecto al Congreso para reformar la Ley de Seguridad Interior. ¿Cuál es tu postura respecto de militares sí o no en la lucha contra el crimen organizado? Yo planteé cuál es el rol para mí de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es importante? Las fronteras. El norte, por donde entra droga en nuestro país. Lo fluvial, marítimo, que es donde puede la Armada funcionar perfectamente y el norte, el ejército y la Fuerza Aérea para el caso de que entre un avión, el derribo de esos aviones que traen droga. Y la utilización de las Fuerzas Federales, Gendarmería, Prefectura y todas las Fuerzas Federales alocadas al territorio adentro. No tenés que cambiar la Ley de Seguridad, simplemente el interior, siempre tenés que desplegar la fuerza y cuidar tus fronteras porque ¿de dónde entran las drogas? Pues si no, pareciera, uno mira la Ruta 14, uno mira el Límite de Convolvía, uno mira el tema fluvial, los puertos, me parece que ahí está el control. O sea, militares en la lucha contra el crimen organizado en el territorio, no. No, yo lo veo en las fronteras. Me parece una posición que yo vengo sosteniendo hace tiempo y que es en lo que creo, pero bueno, si hay una reforma para la Ley de Seguridad Interior, yo si hay algo que valoro, es a la Ministra Burrich, es una mujer que tiene coraje, ganas, capacidad y talento para llevar adelante la lucha contra el crimen organizado. Pero vos tuviste tu buen papel también en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad en algún momento. ¿Hoy por hoy te consultan? Digo, sos un hombre de consulta en materia de seguridad en la ciudad, en la nación. Yo le acerqué mis propuestas, por supuesto. Nosotros con Patricia hicimos una lucha fuerte, había tres organizaciones criminales muy complicadas, sicarios complicados. Acá en la capital. La ciudad, Marco Estrada, peruano, familia San Pedrino, paraguayos y argentinos, Dumbo. Dumbo, claro, bien, soldado. Bueno, los dos primeros eran con mucho sicariato y el primero lo llevamos adelante con Patricia y los otros dos crimen organizados, el que te habla y Horacio, fuimos los que lo debatieron, los que estemos presos del primero al último. Del primero al último. Claro. Y te gustaría de alguna manera volver a un cargo ejecutivo o estás cómodo en esta parte legislativa, en esto de haber sido elegido por el pueblo, estar integrando el bloque del PRO, pero en diputados. O tenés ganas de volver a la gestión. Mirá, como yo, como el que me conoce, soy un hombre de acción. Sí, claro. Por eso te lo pregunto, porque podrías haber sido un muy buen gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, pero tendremos alguna oportunidad más adelante. Pero lo que digo es, yo soy un hombre de acción, a mí me gusta la gestión, mucho, me apasiona la gestión, pero también encuentro un lugar de donde poder ayudar, que soy de la Cámara de Diputados. Yo hoy tengo un lugar donde siento, algunos a veces te dicen, che, ¿por qué sostenés tanto? Porque si seguimos haciendo las medidas que plantea el presidente, y porque si seguimos haciendo lo mismo, no salimos como país. Digo, a ver, hagamos una pregunta. Porque cuando hay una reforma laboral, no explica la reforma laboral, se presentó a la casa de una persona. Si tiene un modo de contratación moderno, puede ir con cuatro personas más, contrata a las cuatro personas, no tiene riesgo de tener un juicio y tener un problema. Eso hay que escribirlo, que no sea para todos, que sea para el pequeño. Pero sí, pero está en ese mecanismo. El modo está ahí. Para el comerciante, ¿cuántos comerciantes? Se funden porque el empleado de 30 años se queda con el negocio. O porque ellos no pueden estar al frente de todo el tiempo y tendrían un laburante más en blanco, como corresponde. Entonces, aumentaríamos la cantidad de trabajadores, que eso es lo que tenemos que hacer en nuestro país una vez por todas. Formales, sacarlos de la informalidad para generar formalidad. Entonces, esto es lo que hace el mundo. Pero bueno, no es que, digo, no vayamos si querés la lectura de Estados Unidos. Todo el mundo hace esto, con sus maneras, con su forma, pero va en ese camino. Eso es lo que tiene que perseguir la Argentina. ¿Dónde imaginas al peronismo en los próximos años? Porque de alguna manera tenés un origen... Reestructurándose y planteándose como alternativa más adelante. Hoy siendo oposición férrea, ¿no? Férrea. Y el PRO, ¿el PRO cómo está hoy? ¿Hoy el líder es Mauricio Macri del PRO? Bueno, Mauricio Macri asumió la presidencia del PRO. Yo creo que el PRO tiene un desafío que no es sencillo porque una parte de nuestro electorado cuando no llegamos, no nos alcanzó, empezó a pedirnos a nosotros ayúdenlo, ayúdenlo. No que te hagas libertario si querés, ayuden al presidente, ayuden porque sus ideas van en línea con las ideas que nosotros bastante profesamos. que no considerás una fusión entre el PRO y la libertad avanza? No, no considero una fusión, está claro, no, no, no. Yo no creo que sea lo correcto, creo que lo que sí tenemos que hacer es ayudar en esta etapa y después podés discutir si vos me preguntás en el 2025 cuando venga el año electoral que está lejísimo, está claro, no da para hablar del federal. Está lejos, pero la semana pasada hubo un encuentro del PRO bonaerense donde se estableció que la conducción partidaria va a recaer en Cristian Ritondo, el actor jefe de bloque, pero que el principal candidato para 2025 es usted. Mira, ¿sabés qué? Fuimos a Lobos a juntarnos todo nuestro equipo, nuestros intendentes y a fortalecer el partido, a volver a, si querés, hacer autocrítica, ordenar, fijar ideas nuevas, los valores son los de siempre, los que sostenemos y pararnos en el cancho y después ven, un parado electoral. Falta. Por favor, ya lo que falta. Diego, el partido, en modo muy genérico, tenés una posición del PRO que dice yo no tengo nada que ver con Javier Milay y lo planteamos desde la propia campaña, supongamos Horacio Rodríguez Larreta. Otra posición que dice hay que acompañar, hay que casi cogestionar, hay que ir efectivamente con un acompañamiento mucho más interno, por ejemplo Patricia Bullrich ministra y por otro lado uno podría decir Mauricio Macri diciendo bueno, no, el gobierno es el gobierno, gestiona y nosotros acompañamos lo que nos parece bien. ¿Eso es un partido que está unido o es un partido ya fracturado que está esperando a ver qué es lo que pasa con el gobierno de Milay y eventualmente decidir? No, no es un partido fracturado pero si es un partido que acusó el impacto. Claro, la derrota política, la derrota... Saliste tercero, pero si acusás el impacto de eso y el acusar el impacto te lleva a plantearte nuevas ideas, nuevas estrategias, qué pasó con... por qué no sostuviste los intendentes que tenías que sostener, por qué... bueno, gracias a Dios tenemos tres gobernadores. ¿Por qué? Porque viéndolo a la distancia el gobierno de Macri a la luz de lo que pasó después con Alberto y todo ¿no fue un gobierno malo? No, por supuesto que no. Entonces, digo, hubo aciertos ponele que lo del endeudamiento que siempre le achacan haya sido quizás el problema de la economía pero digo era necesario. ¿En qué falló el PRO? ¿Por qué pensás que no quedó tercero? ¿Por qué no los votaron? Porque habíamos dejado de representar el cambio. A mí me parece que nosotros podemos hacer dos programas si querés discutirlo pero yo creo... Si estás cómodo tenés todo el tiempo en el mundo. Te quedo pero digo yo creo que dejamos de representar el cambio. No nos... Primero, la pelea nos dañó mucho. La primaria que se supone que los partidos centenarios del mundo los demócratas y los republicanos después juntan y van a... ¿Por qué se pelearon tanto? Porque la red... A ver, vos me preguntabas hace tres años cuando Larreta caminaba por estos pasillos y era el presidente cantado. Lo que pasa es que la sucesión de un expresidente no es sencilla. Yo te pregunto a vos. En otros partidos no quiero hablar de otros partidos pero ¿fue sencilla la sucesión del radicalismo después de la presidencia de Alfonsín? No, bueno. Llevó su tiempo hasta que apareció de la Rúa. Recién ahora se reconstruyó el partido como para tener un poder y decir bueno, voy a... No con un candidato... No, claro. Bueno. Masachés y Angeló. Lleva su tiempo cuando vos tenés un presidente con fuerza, con volumen. Lleva a reconstruir. El peronismo es un partido más de poder que va reciclándose más rápido e intenta... Ahora, ese debate en el PRO es lo que está latente. Mauricio retoma a la presidencia para tratar de encauzar ese debate hacia adelante. Tampoco, perdón. Tampoco en el votante la presidencia de Macri dejó un buen recuerdo como para volver a apostar por el partido o por Juntos por el Cambio. Digo, el votante... Digo, esto si querés es un análisis que coincide mucho. Milley termina ganando por el fracaso de Juntos por el Cambio y del peronismo y del kirchnerismo que vinieron de sucesivos malos gobiernos. Si alguno hubiese sido medianamente bueno hoy no estaríamos hablando de mi ley presidente. A ver, la sociedad claramente dijo la política no resolvió estos problemas. Tenemos una joven democracia interesante que respeta lo que es el valor de la democracia central, la división de poderes. Tenemos una democracia pero no me ha resuelto muchos de los temas que son de mi vivir, de mi vida cotidiana porque en definitiva que nos está viendo dice, che, voy a tener más o menos laburo. Voy a tener una fórmula jubilatera que deje de perder contra la inflación o no. Porque cuando vos vas al debate estéril político y el presidente Alberto Fernández asume diciendo Macri que hizo, acuérdense lo que fue esas noches en la votación de diputados y lo único que quería Macri es defender a los jubilados de la inflación. Miren lo que pasó con esto. Pero el 40% de los jubilados con la fórmula nefasta de Alberto Fernández. Entonces digo, y ahora lo que está haciendo el presidente que dice, ¿cómo el Congreso? Déjame decirlo yo, déjame que lo diga yo. Como el Congreso no logró, porque él presentó una fórmula, como el Congreso no logró tener un acuerdo para tener un cambio a algo que a los jubilados le cae todos los días y le hace una espada de amocla que lo lastima y le hace erosionar aún más su jubilación, yo tomo la decisión de, por DNU, aumentarle el IPC y le le trae una retroactividad o le paga lo que corresponde a enero 12.5 le da. Pero Diego, no es que el Congreso quería pagarle menos o que siga la sangría. El Congreso lo que estaba discutiendo era cómo se hacía ese empalme, es decir, que efectivamente no se licúe en ese 12.5 que queda muy corto respecto a lo que perdió. 100%, pero el Congreso, déjame decirte, el Congreso en el que yo estoy, hace dos años y medio que discute la ley de alquileres y no se puso de acuerdo sobre la ley de alquileres. Una catástrofe. Pero eso es una interpretación, Diego. No, no, bueno, está bien, pero... No, pero el Congreso representa todas las miradas que hay sobre cada fenómeno. Por supuesto. Sobre la jubilación, sobre los alquileres, esa representación que la gente eligió estaba pidiendo otra cosa, una recomposición mayor para jubilados y jubiladas. Y el Gobierno dice, por decreto, yo decido... Mirá, déjame decirte algo, déjame decirte algo. Obviamente a nosotros nos toca representar el voto popular. Pero cuando el Congreso no resuelve, es como cuando la justicia no llega. ¿Está claro? Cuando el Congreso no resuelve la ley de alquileres es un problema. Cuando el Congreso no se pone de acuerdo en una fórmula, porque no se puso de acuerdo en una fórmula, tampoco le llega al jubilado. Y le sigue cayendo la espada de Amocles todos los meses. Y todos los meses le ajusta trimestralmente la fórmula de Alberto Parández. Ahora, todo el mundo dice, ahora vos me decís, sí, en vez del 2,20 es el 12,5, ¿sabés lo que significa primero dejar de perder, después recomponer algo y después intentar recomponer la finanza de nuestro país? Porque, ¿sabés qué pasa? Hay muchos que le dieron la maquinita y el plan platista terminó donde terminamos. Ahora lo vamos a explicar porque es medio confuso el tema este del decreto de aumento de los jubilados. Yo quería preguntarte, volviendo al tema partidario, yo no veo muchos esfuerzos en esto de halcones y palomas que siempre han tenido en el PRO, muchos esfuerzos para tratar de aglutinar a esos sectores que en algún momento estuvieron con el PRO, no sé, el GEN, la coalición cívica, una gran parte del radicalismo, sectores progresistas. Digo, nadie hace nada para unir, ¿se entiende a dónde voy? Sí, se entiende. Hay un déficit ahí. Lo que pasa es que el impacto de que juntos por el cambio saliera tercero llevó a un impacto de casi... Una diáspora. Una diáspora. Claro. Que no la, por ejemplo, no la ves en los gobernadores, no la ves en los gobernadores que se juntan, que hay diez gobernadores que se juntan. Tampoco la notás tan fuerte en algunos segmentos de los bloques, pero en definitiva no es un acto, no funciona como era antes, como una coalición, no funciona como una coalición. El único lugar donde se rompió en los papeles juntos por el cambio de forma precisa es en el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales, esa articulación todavía se mantiene. Se mantiene. En la provincia de Buenos Aires están los dos bloques. Todavía está. Están los dos bloques que se separaron, una reunión cívica radical, pero lo que digo es... ¿Sos partidario de unir? Yo soy partidario de hablar siempre. Ahora, tampoco, también tiene que haber un proceso de debate, autocrítica, para poder, porque unir por unir no sirve. Sí unir con un sentido de transformación, de poder para transformar, porque si no, te pasa lo que estábamos debatiendo recién. Nosotros estábamos debatiendo recién, el Congreso tiene que tener esa mirada. Sí, obvio, claro, es eso el Congreso, pero en definitiva, si no resuelve, ¿vos qué sentís hoy? Cuando la justicia no llega a tiempo, cuando vos viene una condena 20 años después, cuando un Congreso está dos años y medio discutiendo la ley de alquileres, bueno, podríamos decir, bueno, el Congreso no se puso de acuerdo, ¿qué hace? ¿Me tratan? Hay nueve millones de... Un segundo a eso. Vuelvo al factor Miley, que en definitiva está muy en juego acá. Hay un ejercicio muy interesante para hacer en estos tiempos, que es, ¿qué pasa si las decisiones de fondo y forma que está tomando Javier Milley las tomaba un presidente peronista? Ponerle Cristina, Kicillof, Alberto, el que fuera. Y ahí te quiero preguntar por la doble bala, porque, por ejemplo, a los gobiernos peronistas se les decía, cuando no consensuaba un plan económico, se les decía, inviten a referentes de la oposición a una gran mesa para consensuar políticas económicas. Javier Milley es un cruzado, no lo digo peyorativamente, pero es un cruzado y cree que efectivamente las cosas tienen que ser de una manera y no se mueve de ese lugar. Y en términos institucionales avanza por decreto por cómo avanza. Si eso lo hubiera hecho un presidente peronista, ¿crees que tendrías la misma posición? Es que no nos vamos a poner de acuerdo porque lo hicieron los presidentes peronistas. No es que no lo hicieron. La mayor cantidad de DNU de este país lo hizo el génerismo. Por eso no nos vamos a poner de acuerdo porque vos me decís el génerismo sacaba 100 DNU de 15 artículos y este sacó uno de 660. Hay 103 DNU de Alberto que no se trataron. Pero obvio. 103. Pero es que esto es lo que a mí yo digo ahí tenemos una discusión. Entonces vale eso que criticaban antes vale que ahora lo haga mi ley. Con lo cual no era un problema. Yo no digo que eso vale. Yo lo que digo es que vos tenés absoluta minoría. Y que vos tenés que tratar de buscar por eso buscó un pacto y lo planteó arriba de la mesa. No, terminó de decir la palabra pacto y empezaron algunos bueno no pero es que es una extorsión entonces viste el DNU no la ley omnibus achicada porque fue achicada no. El pacto no. Viste, ¿sabés qué? ¿Qué querés? Que se vaya el presidente. Yo quiero que cumpla sus cuatro años. Quiero que transforme la Argentina. Quiero que le vaya bien. Quiero que haya más trabajadores formales. Quiero que haya menos pobres. Quiero que haya delincuentes presos de una vez por todas. Quiero que podamos paz. Eso es lo que queremos como argentinos. Por eso estamos tratando de ayudar. Gracias, Diego. Gracias.